¿Qué es la calzada de la doquinada? De la administración de este barrio que es en el momento que nos ha ayudado muchísimo el señor prefecto, este sueño se va haciendo realidad. Estamos muy contentos, muy agradecidos porque en realidad estamos como a unos tres minutos de acá de la ciudad y hemos estado abandonados, pero este sueño se está haciendo realidad. ¡Gracias!